Música 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 Aquí hay un banco. ¿Ya está bueno? Busca el micrófono y no le hagas. ¿Está bien? ¿Sí están los anores? ¿Esa cálita? ¿Aquí hay gente que quería ponerse aquí? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No, no, no. Prendelo vos, que cáliz os lo. ¿Está listo? ¿Cómo? Para, ¿cómo es? Vamos todos. ¡Mierda! ¡Dale, miéntulos! ¡Está bien, no sé! ¡Ay! Su pantalha es miada. ¡Otra vez! Ven en el acero acá. Por ahí en polvo. ¡Qué polvo! ¡Por el caso! ¡Qué polvo! ¡Qué polvo! ¡Vamos! 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 3,4,2 3,4,4... 3,4,4,3,4,4,1 3,2 muy estáis Tranquilo al consequences Jaja los trajes los trajes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!